Esta semana, en Una Voz con Todos, es momento de escuchar la voz crítica del cine. Es momento de filmes con perspectiva de género. Ciclo Mic Género presenta Two Soft Things, Two Hard Things. La atención social a minorías es síntoma de una comunidad fortalecida. Yo sé que puedo. Reforcemos el valor de la igualdad entre mujeres y hombres. Vivamos un camino equitativo. Paradigmas femeninos. Mujeres exitosas. Consulta nuestros horarios en www.unavozcontodos.mx Luego, nos vemos en un próximo video. Efectivamente. ¡Gracias!